¿Puedo adelantar una sola cosa? No, pará, que no llegó a la idea. ¿Va a ser lindo? Va a ser lindo para Marcos. Va a ser lindo para... Voy a hacer justicia por Marcos. A ver. Porque ayer, antes de ayer y todo, Romina, Daniela, Julieta, se sintieron traicionadas porque él no contó lo de que había dejado una novia afuera. Sí, lo había contado, había hablado con ellas. Ellas lo sabían. Así que a llorar al capito. ¿Ellas lo sabían? Lo sabían. ¿Por qué me hicieron? Lo sabían. Él le había contado que había tenido una novia afuera y que estaba en la relación medio inconclusa. Que habían quedado en hablar cuando salieran. Así que nada distinto a lo que dijo Marcos, que dijo, ahora nos vamos a sentar. ¿Cómo viniste, mamá? Hay algunos videos. ¿Cómo viniste hoy? Una muy justiciera hoy a la mañana. Hay algunos videos que las fans fueron subiendo a las redes ayer. ¿Cómo, mi amor? Hay algunos videos que las fans fueron subiendo ayer que se la ve a Romy diciendo, uy, qué mal está el primo, capaz extraña a la novia. Como que... Muy, muy temprano. Pero fue hace mucho eso, ¿eh? Al principio de todo. Por favor, mi amor. La traición es otra cosa. A ver. Yo ayer lo tiré al tema en la mesa, recuerda, que dije... Vos fuiste la piedra de la discordia, fuiste vos. ¿Qué haces sin fluto? Te vemos. Eso es lo que me preocupa. ¿Cómo, cómo? Pero estoy preocupado... No, pero ahí... Caniboti y chocha. Pero vamos al tema. Yo ayer lo tiré al tema. Sí. Habrá engañado, lo habrá escondido, habrá salido parte del juego. Lo tiré de gusto para que reaccionaran. ¡Oh! No, perdóname, no es por eso. Muy de pirata. Muy de pirata. ¿Sabes por qué reaccionan? ¿Sabes por qué reaccionan? Son todas unas viejas calentonas. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh!